Gloria a ti Señor Te alabaré con el corazón en la congregación En compañía de los retos te alabaré Señor Porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas Las obras de tus manos sobre el adivinicio Santo y feliz es tu nombre Te alabaré con el corazón en la congregación En compañía de los retos te alabaré Señor Porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas Las obras de tus manos sobre el adivinicio Santo y feliz es tu nombre Hoy no es alabar tu Dios y cantar salmos Oh altísimo Señor Proclamando tu fidelidad Mira y noche cantaré La 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 Que lo haré Bueno es Alabar tu Dios y cantar salmos Oh altísimo Señor Proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Moraré en tu sangre Dios como el árbol Creceré en el Híbano, creceré en la casa de Adonai De ahí siempre viviré La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Dios mi rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Generación a generación celebrarán tu son Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y dentro de su crema la avanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Generación a generación celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de su crema la avanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Generación a generación celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de su crema la avanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Un cántico nuevo al Señor Toda la tierra cantará Su gloria anuncia día a día Proclamar tu salvación Porque grande es Jehová En poder y en majestad Cantará Cantará Reina nuestro Dios Un cántico nuevo al Señor Toda la tierra cantará Su gloria anuncia día a día Proclamar tu salvación Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová De poder y en majestad Cantará Reina nuestro Dios Porque grande es Jehová De poder y en majestad Canta, Canta, reina nuestro Dios Porque grande es Porque grande es el poder y en majestad Canta, Canta, reina nuestro Dios Reina nuestro Dios Reina nuestro Dios Porque tú estás vivo Señor Porque tú eres el mismo Señor y hoy sigues haciendo milagros Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Gloria, Gloria, Gloria a tu nombre Señor Gloria, Gloria a tu nombre Señor Jesús Gloria a Jesús Aleluya, Osana, cantemos ante el Rey Aleluya, Osana, nuestra alabanza es Aleluya, Osana, el Correo es Jesús Aleluya, Osana, Él es el gran yo soy Mostrémonos ante Él Contemos y adoremos A nuestro Rey Cancemos ante Él Aleluya, Aleluya, Osana, cantemos ante el Rey Aleluya, Osana, nuestra alabanza es Aleluya, 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 El Rey, Aleluya, Osana, nuestra alabanza era Aleluya, Osana, el Cordero es Jesús Aleluya, Osana, Él es el gran yo soy Postrémonos ante Él, honremos y adoremos A nuestro Rey, dancemos ante Él Postrémonos ante Él, honremos y adoremos A nuestro Rey, dancemos ante Él Postrémonos ante Él, honremos y adoremos A nuestro Rey, dancemos ante Él A nuestro rey dancemos ante A nuestro rey dancemos ante Hoy bendecimos al gran Dios hoy Tú eres el gran Dios hoy, Señor Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor Jesús No hay Dios fuera de ti, Señor No hay Dios fuera de ti, Señor Gracias por ver el video